Marica, usted es un latino y ha tenido una vida de mierda, nos vemos en mi show, salga de esa vida de mierda, gástese unos dolaretes, weón, conmigo, weón, para salir de esa rutina en la que está sumido, weón. Ya, relajado, vamos a estar en Chicago, New York y Miami, super relajado, allá nos vemos, papá, les hago así, salen corriendo, allá nos vemos. Cuando reciban con un fuerte aplauso al gran Lucho Velasco, fuerte el aplauso a Lucho Velasco. Ah, se cierre, es como un programa de Yo José Gabriel, ¿qué dice Luchito? Hombre, muy emocionado ver este público tan hermoso, vi que eran de todo Latinoamérica, brasileros, ecuatorianos, peruanos. Nos visitan de todas partes, gente desocupada, gente que no tiene ni mierda que hacer, pero bueno, aquí están y bueno, y usted ha salido en, o ha sido visto en todas partes de Latinoamérica, ¿no? Sí, tengo la fortuna de que hoy en día, gracias a las plataformas, tenemos visibilidad no solo en Latinoamérica, sino en el mundo entero. Y eso es una fortuna para todos los artistas, incluyéndote a ti, incluyéndome a mí, incluyéndome a mucha gente que nos ve en el mundo. Qué decencia, ¿no, usted? Acá entra en Kiwi, weón, puta usted. Gracias, amigos. Amigos, tenemos la fortuna de presentarnos en varios lugares y ser artistas y recorrer el mundo con nuestro arte. Gracias por la invitación. ¿Qué se toma o qué se consume? Eh, no sé, ¿a qué me invitas? Tenemos whisky. Uh, whisky está bien. ¿Whisky? Sí. ¿Y si nos pasamos de pronto? De pronto nos pasamos o lo que sea, no hay problema, yo soy buen bebedor. Ok, o sea que nunca ayudis. No, no, cero. Nunca he sido de drogas. ¿No? No. ¿Muchas huevas? ¿Por qué? De pronto cuando viví en Cali, en mi época de juventud, alguna vez que otra vez probé alguna hierba o algo, pero de ahí no más. ¿Alguna hierba? O sea, varios tipos. Sí, varios tipos. Varias cepas. Ok. Ah, pero ¿sabe? Hombre. Me gusta que sepas. Somos un país productor. ¿Cómo no vamos a conocer el... El producto local. El producto local. Eh, ey, ey, ¿le bajas? Ok, marihuanita si nunca has pita ni... No, no. ¿El blanco? No, 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 jamás. He hecho todas las series referentes a la del blanco, pero jamás la he probado. ¿En las novelas, en las series? No, ¿sabe que en las novelas no se puede consumir ni siquiera de mentiras? No se puede, no se puede porque salió una ley hace mucho tiempo donde no se puede fumar, donde no se puede tomar licor, donde no se puede echar humo ni aspirar nada. Porque era un mal ejemplo. Antes, antes los actores fumaban en escena, ahora no se puede. Entonces, todas esas pasadas de... Puro talco. Huevón, es que yo bebo las series y de verdad se me hacen agua las ñatas, digo... Quien fuera ese actor, maldita sea. Estar ahí probando los... Los dañinos. Cheers. Salud. Entonces, usted está en Wisconsin. Sí, señor. Rico. Uh, uh. Estoy tomando, amenicen la tomada. Esto no hay afán, el espacio es mío. Aquí estoy en tu casa, tú decides qué hacer. Marica, estamos frescos. No es como en yo, José Gabriel, que hay que mandar a comerciales, entonces toca pregunta, pregunta, pregunta. No. Bueno, ellos ya pagaron, si el show sale mal, los que pierden la plata son ellos, ¿sí me entiendes? Los que bebieron somos nosotros, entonces el resto vale huevo. Va a decir, bueno, se va a armar un mierdero en Brasil, en Perú, se van a terminar trasladando con sus maridos, porque la experiencia fue una mierda. Ecuador va a decir, Colombia es una mierda, en fin. Oiga, una ca... Un rapi favor, los pedí por rapi. Dije, quiero unos músicos venezolanos. Y de a ti, digo, puta. Ay, chévere, chévere. ¿Qué anda haciendo? ¿Dónde está? Pregunta básica de programa. Bueno, ahorita estoy más dedicado a dirigir y a producir. En la parte actoral, lo último que hice este año fue Ana de Nadie, una novela que le fue muy bien, de RCN, y ahorita está en una plataforma que se llama VIX. Ok. Pero ahorita estoy dedicado a producir cine y series. Sí, porque no lo volvimos a ver. O sea, se fue por atrás. Sí, sí, me fui por atrás. Ahorita acabamos de llegar de... Se fue de gay. Eso sonó muy maricón, pero estuvo chévere. Ay, me late. Me fui por atrás, gay güema eres. Ok. Por Detroit. Vengo trabajando en un proyecto de hace un par de años entre Italia y Ecuador. Hablando de Ecuador. Hablando de Ecuador y de italianos. No sabes que Ecuador es el mayor productor de cacao en Latinoamérica, de cacao y exportan para el mundo. Ok. Y es una película que tiene que ver con el cacao. Ok. Con el cacao ancestral y todo lo que tiene que ver con el gremio cacautero. ¿Tiene que ver algo con lo que acaba de hacer Flora Martínez? No, absolutamente nada. Nada que ver. No, no, nada que ver. ¿Es mejor la suya o la de Flora una mierda? Yo creo que ambas tienen lo suyo. No sé la de ella porque no la he visto. No sé la sinopsis. La mía es una historia que tiene que ver con Italia, con Ecuador. Hay unas regresiones al pasado y hay una historia de amor bien bonita que pasa a través del tiempo. Ok. ¿En qué momento deciden ya la dirección y a la producción? Realmente yo empecé como productor. Ok. Hace muchos años yo vivía en Cali, estaba estudiando en la universidad y estaba estudiando teatro de Jairo Varela, el creador de Nietzsche Casting. Sí, de Nietzsche. Y llegó a una novela que era de RCN que se llamaba Eternamente Manuela. No, la verdad es que no había nacido. Eternamente Manuela era protagonizada por Aura Cristina Gehner y Alejandro Martínez. Y yo me movía muy bien en Cali, entonces fui el productor de campo de la novela. Y ahí aprendí y empecé a trabajar detrás de cámaras. Después de eso empecé a... ¿Lo vieron por ahí y dijeron él? Este es, venga, venga. ¿De verdad era el que más volteaba? No, no, no. Yo estudiaba teatro. Ok. Alternativa, alterno. Porque a Brad Pitt, mire dónde está, o sea, Brad. No, pero es que Brad... No, pues Brad, no estoy hablando de Brad. Él lo cogieron así, como venga, necesitamos un extra. No, yo vi, yo vi, yo vi que el hombre se sobrepasó en un texto y el director salió y le pegó una puteada. Le dijo, usted no puede hablar. ¿Quién le dijo que hablara? Que si quiere más trago. Le estaba diciendo la escena y estaba con Al Pacino y otros... ¿Exena no escena? Sí, exena. ¿Exena no escena? ¿Escena? ¿Dije exena? Entonces me excedí. Me excedí en el alcohol. Sí, estaba haciendo una escena y... Estaba haciendo una escena y bueno, y ahí siguió. Y bueno, alterno a eso, he estado estudiando teatro, llegó la novela y siempre hice making of de producciones de fotografía. Empecé con los videoclips en México, después llegué acá otra vez y empecé a trabajar detrás de cámaras, hasta que un día decidí hacer dramatizados y me lancé con la primera serie que hice, que fue producida y dirigida por mí, y ahí empezó este camino maravilloso de producir y dirigir y hacer audiovisual. Ok. Y entra el tema de la actuación porque ¿se quebró de pronto o le estaba yendo bien? No, 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 yo estudiaba Ingeniería de Sistemas en la Universidad de La Briana. O sea, usted no iba... No, no, yo estaba muy desubicado. ¿Sigue desubicado o está...? Todavía, bastante. No, todavía sigo muy desubicado. La verdad, sí, yo pienso que ahoritica es donde yo estoy encontrando el camino que estaba buscando. Pues eso lo puede decir uno en cada entrevista, a través de los años, dentro de diez. Yo creo que yo ya encontré. Sí, puede ser, uno nunca sabe hasta... El artista todo el tiempo se está buscando y no se encuentra. Cierto, 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 porque uno empieza a buscar caminos, empieza a encontrar caminos, y los cuales lo van guiando uno a través de la vida, y siento que este es mi camino hoy en día. Hoy. Hoy. Ok, ¿no ha pensado en el mañana? No, de pronto sí. No, no, yo sí pienso en el mañana por mi familia, por mis hijas, sobre todo. Pero pienso en el mañana no qué voy a hacer, sino... ¿De qué voy a vivir? ¿De qué voy a vivir para ellas? ¿Cómo los voy a alimentar? Tal cual. ¿Cómo me voy a prostituir para alimentarlos? Porque hay una familia que se alimenta. Claro, eso es todo, ese es el camino que uno toma. ¿Cuántos tienes ya? Tengo dos niñas. Dos niñas. Fátima y Noelia. ¿De qué edad es? Cuatro y ocho años. Ah, sí, no, las tiene que alimentar todavía. No, pero total, estoy empezando. Le puede llegar hasta muy tarde. Por ejemplo, a ellas las trasladaron y el marido la sigue alimentando y sus padres la siguen alimentando. Por eso vienen a este tipo de eventos a no hacer nada. Sí, la vida de pronto lo trajo hasta acá sin saber el por qué, porque no estudió nada de esas cosas y se lo fue encontrando en el camino. Así fue, yo... Monta Jairo Varela, el creador de Nietzsche, de Nietzsche la orquesta, que muchos la deben conocer. Claro. Jairo Varela decide hacer una novela basada en una canción que se llama Namile. Sí. Y él empieza a buscar el casting de la novela en Cali y llama a ciertos personajes que creían que podíamos hacer los personajes y nos llama a una audición bajo la dirección de un mexicano que se llama Edir Arellano, que fue uno de los maestros. Y yo quedé en la audición, pero quedé como... no tenía ni idea qué iba a hacer. Al mes de estar ahí metido de cabeza en Nietzsche casting, se me abrió este mundo maravilloso que es la actuación y olvidé todo lo que yo estaba haciendo de ingeniería, olvidé mi vida pasada y me sumergí en la actuación. Y le ha ido muy bien, pero todos los papeles han sido prácticamente de villano. Sí, los últimos. Al comienzo hacía hasta Barrendero, pero hoy en día... Pero Barrendero, hijueputa también. Pero Barrendero, hijueputa. Tú vas a ser un Barrendero, hijueputa. Cierto, cierto. Yo no sé por qué, porque será por la cara o no sé. Llega puto a todos lados, así buenas, ¿cómo les va? ¿Qué hay que hacer? Putas, mierda. Y últimamente, yo pienso que de unos 10 años para atrás, cuando empezó la serie de mafia que se llamó El cartel de los sapos, que muchos de aquí la vieron, fue la génesis de todas estas series. Y hoy en día, pues soy un antagonista como favorito de la televisión colombiana. Para antagonistas, llámense. Llámen a Lucho. Oiga, bueno, regalos que nunca faltan, obviamente. Unos pañales tenas, nos dijo su hermana. ¿En serio? Le dijo, él se hizo pipí en la cama hasta los 17 años. No, no, no. Todo ese agradecimiento cuando entró, muchas gracias, se fue a la mierda en dos segundos. Sí, entonces, por si seguimos... ¿En serio? Mi hermana como me tira el agua así, no, eso es falso. Y su hermana de una le dijo, yo he visto el programa de One Piece y te voy a botar datos. ¿En serio? Se dio garra porque dijo... ¿En serio? Incluso el día de mi matrimonio, ¿dónde está mi esposa? ¿Se hizo pipí o...? El día antes de casarme, hermano. Se le... Me hice pipí en la cama. No. Pregúntale. ¿Pero porque les excita la mierda? No, no sé, no sé. Es como hagamos un got in sour. Me oriné en la cama el día antes de casarme y se me partió este diente. Me casé mueco y miau. No. ¿Y cuánto lleva? Llevamos 14 años orinándonos. Vale. O sea que le ha servido, weón. Mucho, mucho. Es un amuleto de la buena suerte. Hay que mearse y quitarse el diente. Tal cual. Ok, ok. Nos dijo que cambiaban mucho los colchones. ¿Es real? Sí. Pues era una época cuando me orinaba. No es solo una época, son 16 años de la vida. Son 16 años meando camas en todas partes. No, 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 no era tanto. Era como hasta los 8 o 9 años más o menos. Y mi papá se vengaba de mí. Cuando me portaba mal, iban amigas a mi casa. Me decía, pilas, que él se orina en la cama. Imagínate esa venganza. Pero espere, mire la información de... Acá, digamos, no hay preguntas, pero sí está toda la información. Dice, se orinó en la cama... Palabras de su hermana. Se orinó en la cama hasta los 17 años y era un problema porque cada vez que iba a algún lugar con su mamá, sufría con las orinadas. Su colchón estaba podrido. Le daban consejos a la mamá de cómo ponerlo a orinar encima de ladrillos calientes. Eso me acuerdo, mi mamá. Yo, pobrecita, ella se acercaba en la noche cuando yo supuestamente estaba dormido y me decía, no me voy a orinar en la cama. No me voy a orinar. Y yo yéndola, yo, pobrecita, y me sacaba a medianoche como un sonámbulo a orinar en ladrillos calientes, hermano. Yo no sé qué bruja le habrá dicho a ella que eso evitaba que me orinara en la cama y así era. Yo le seguía la corriente porque ella hacía hasta lo imposible. Y bueno, ella decía, no sé orinar, no, mamá. Y amanecía miado de aquí hasta los pies, hermano. Y además esas pijamas de esa época que eran las de cerrar. Claro, no, no, no. Prácticamente uno se ahogaba en la pijama. No, porque era cali. Ah, no, era cali. Era cali, no, no. O sea, salía. Salía todo. Realmente era para el colchón. No era todos los días, no era todos los días. Uno en Bogotá, yo también lo hago todavía y todavía uso la pijama. Y realmente cuando uno se hace pijama, claro, queda encharcado adentro. No tiene como salida. Si no se agarra una hueva, al subir la vaina, se inunda en el mameluco, como le llaman a la mierda. Pijamas, ¿quién inventó esa hueva? Pero eso se quitó con el tiempo. Se quitó con el tiempo. No hace mucho. Se hizo pipí en el matrimonio. Pero fue terrible porque nos casamos en una playa en Palomino. No había luz, no había... Estábamos como inaugurando Palomino en aquella época. Palomino, para los que no conocen, es un lugar en la costa atlántica. En Colombia. En Colombia, muy exótico. ¿Y es en qué parte? Palomino queda entre la media Guajira. ¿Guajira es Colombia también? Guajira es Colombia. No. Opa, mi Atlántico es ya... Puta, Miami. O sea... Y es acá... Ok, queda ya. No es para ubicarme un poco, pero igual no me ubico. No había luz, no había nada en ese hotel y... Era muy arcaico en ese momento, entonces... ¿Ahorita no? No, ahorita ya hay hoteles y hay luz y todo. Y la gente vive súper bien. Vive muy bien. En la Guajira. ¿En la Guajira? Guajira. Guajira. Guayú. Guajira. La gente ya vive muy bien allá. Sí, sí. Total, es un lugar muy bonito. Tienen que ir. Ok, ok, ok. O sea, la Guajira ya está volando. Sí, sí, sí. Ahí es donde... Ah, claro. Mi familia tiene negocios ahí. Un carbón. Y pasamos todo ese carbón al cerrejón. Y eso nos ven esos niñitos que ponen peajes. Peajes ahí. Claro. También se hacen peajes. ¿Sí conoces muy bien? No, no conozco. Me han contado. Y pasamos y había un río ranchería. Se llama ranchería. 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 No, el río. El río ranchería. Que se los desviamos. Porque digamos que nosotros tenemos unos camiones muy grandes en nuestro proyecto. Es una empresa muy grande que lleva carbón a todo el mundo. Y, marica, los camiones es una cagada porque levantan mucho el polvo. ¿Qué hicimos? Cogimos toda esa agua. Dejamos a todas las comunidades sin agua, que es del putas. Ah, ¿fue culpa de ustedes? Familia. Ah, ok. Pero digamos que nos va muy bien en el negocio. Y se hacen unos riegos. Se riegan aproximadamente como 4 millones 500 mil litros diarios de agua para que no levante el polvo y no nos ensucien los camiones. Ok. Entendido. Contrate gente para lavar un camión de esos. Eso es un billete, el hijo de puta. Es mejor botar el agua. ¿No cree? Cambiemos de tema, Juan. Ok, ok. No, yo contando historias familiares. Eh, ok. Sí, pero entonces la guajira está muy bien. Eh, ahora, si usted quiere ir a mear para que el polvo no se levante. No es mala idea, eh. Lucho, me ando esos camiones exprimiendo los colchones. Mi hermana exagera un poco, no podría los colchones. Tampoco era ácido, era solamente úrico. Pero, y, pues, le teníamos un 5% de descuento en otro emprendimiento que tenemos familiar. Nosotros vendemos colchones alrededor del mundo. Y un 5% de descuento le vamos a dar. Ah, cierto. Con este cupón. Ok. El colchón cuesta 86 millones de pesos. Ok. Barato. Sí, son baratos para nuestros hoteles y nuestras cosas alrededor del mundo. Le cierro lo que dijo su hermana para que usted me diga. Nadie sabía por qué no dejaba de orinarse. La hermana lo chantajeaba con decirle a las novias y a las amigas. Eso sí dijo ella. Sí, eso era cierto. Para nadie es un secreto que entre hermanos se pelean mucho, ¿no? Nos peleábamos mucho por las edades. Y ella se vengaba de mí cuando le hacía alguna maldad. Llegaba alguna amiga a visitarme o a hacer tareas o algo. Decía, mi hermano se orina en la cama. Y yo salía a perseguirla por toda la casa con ganas de matarla. No se alcanzó. No la alcanzaba. Nunca la meó. Nunca la meó. Yo salía. Eri, güey. Sí, no. Eso sí. A mí me hacen eso. Venga, la meó. Y güey, güey. Ahora sí. ¿Para qué? No fude. La ahogo, maldito aseal. Le hago un golden shower y la... Se vengaba de mí de esa manera. La verdad me lo merecía porque nos portábamos muy mal ella y yo. ¿Cómo está la relación? Hoy en día... Me parece que una mierda porque si con todo eso... Ya no la mie, pero la amo con locura. Mi hermana es un ser humano impecable. Vivió en El Salvador. Ella es triatleta. Tiene dos hijas fantásticas. Tenemos una relación muy, muy bonita. Ok, ok. También para que le regale a su hermana, sobre todo, cauchitos para que se hagan moñitos. Y no se los haga con los condones. ¿Por qué? No me pongas en esas. Ella lo contó. Ella dijo que... No, venga, les cuento yo antes de que ustedes la embarren. Ahí está mi esposa. Qué pena. Mi amor, tú no lo has oído. A ver, el señor no venía virgen. O sea, tampoco. Ya había mejado otras camas. No, no. Todo empezó. Estábamos muy chiquitos. La verdad yo perdí la virginidad grande. No fui prematuro. ¿Prematuro? Cuando dejó de hacer pipí, perdió la virginidad. Más o menos. ¿A los 16, 17? Más o menos. Y yo me acuerdo que había un vecino como experimentado. Entonces, el hombre me dice, lo mejor es que usted use un condón. Entonces, me dio una cajita de condones. Y yo la me tenía por allá escondida en el clóset. Y mi hermanita, un día esculcándome, encontró los cauchos. Y se hizo un par de colas con los condones. Y salió con los condones, aquí hay las colas. ¿Usted se imagina lo que fue eso en la casa? ¿Usted se imagina la boleteada para mí, para ella? O sea, fue terrible. Ese es el cuento con los cauchitos. Pero bueno, era precavido, ¿no? Tenía una educación sexual impecable. Sí, no, no, se ve. Sí, claro. Muy bien. Me imagino, después de todo lo que había pasado, le tenían que explicar muy bien todo. Pero también su hermana cuenta que hubo mucho porno en la casa, muchas revistas. La idea de este programa es acabar con las carreras del ojo. Usted llega ahora de director a vender un programa, no sé, a alguna plataforma, un proyecto, a alguna plataforma, Netflix, Amazon algo. Y entonces presenta el proyecto y dicen, discúlpame, ¿tú eres el que te haces pipí? No. No es la idea, no es la idea, pero sí contará. Pero lo de las revistas, hombre, cuando uno tiene 15, 16 años, y estoy hablando hace 40 años atrás, pues era el único acceso que uno tenía a ver mujeres desnudas, porque no había televisión. Era la perugólica que apenas estaba empezando. ¿Perú? ¿Perugólica? Todo el mundo estuvo pegado al polvo peruano. Y entre amigos nos pasábamos las revistas. Las revistas porno, pero eran asquerosas. No, pues... Eran horribles. Sí, me dijo que unas cosas... Tenía una de negros grotesca. Así me la puso. Eran las que había y las que nos turnábamos entre los amigos. Porque no había... Yo nunca he sido de ver porno. Y en esa época las revistas. Entonces nos turnábamos las revistas pornos en los amigos. Había que cogerlas así. Sí, qué horror. Uno... Chicos, hay unas páginas que no... Ya sé, toca arrancarlas. Ok, ok. Ay, Dios mío, mi hermana. Este puede ser más adelante. Su hermana, su hermana... Uf, nos dio mucha información. Terrible. Yo creo que hasta aquí llega su hermana. Mire, contado por ella, le puso muchos cachos a su primera novia y su hermana se los guardaba. Tenía una novia con la que duró muchísimo tiempo, pero la hizo sufrir de la cantidad de los cachos que le metió. A veces, mientras estaba con ella, sus machuques llamaban a la casa y él sabía que era para él. Entonces ponía a la hermana a contestarles. Una vez se voló y la novia, la vieja, lo empezó a llamar insistentemente a la casa a preguntar por Lucho. La hermana no sabía cómo más decirle para que no lo pillara. O sea, ella dijo, yo siempre lo cuidé en ese momento. No, no, no. Es un tipo que hoy en día es... No es tan cierto, no es tan cierto. Pero mire lo que dijo, que es muy bonito. Hoy en día es intachable, ya no se hace pipí, ya no pone cachos. Pero en esa época sufrió, porque ella lo puso... No, no, pues mira, era la época de la universidad, estábamos de primíparos, tenía a mi novia de juventud. Pero no era que le pusiera los cuernos, sino que conocía a una amigas. De moral distraída. Y no había celulares, ni viper. Había que llamar a las casas. Me encanta que siempre habla y apunta hacia la esposa. Y no había celulares. Es que no sé dónde está. Ah, una cosa oscura, porque no sabe a dónde señalar. Y en la universidad, pues llamaban a las amigas. Y yo no sé por qué mi novia siempre estaba metida en la casa, hermano. Siempre. Entonces llamaban a las amigas y yo le hacía a mi hermana el teléfono para que lo contestara, porque yo sabía que era para mí. Indudablemente ella me ayudaba, me hacía el cuarto. Pero era algo ingenuo, no era permanente. Ah, y todos los que hicieron aire puta, pues. Pero bien, estamos hablando de hace mucho tiempo. Sí, 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 bastante. Tenemos un lucho completamente renovado. Que en la entrada lo vimos. Y eso está bonito. Pero digamos que vamos a ese pasado, a escarbar ese pasado, porque somos muy buenos investigadores. Nos mandaron un arrocito chino, porque nos contaron que le encanta el arroz chino. Porque una vez con hambre, dijo yo, ¿en qué programa vine a parar, maldita sea? Van a arruinar mi reputación hoy en día aquí. No, pero es chévere porque es sacar todo eso a la luz y decir, ya sale. No, no, no. Yo creo que el que lo contó fue mi primo, o no sé si mi hermana, que la voy a matar ahora. Yo tengo un primo hermano que... ¿Quiere tomar algo? Ya, ya, tranquilo, salud. Y lo voy a matar. Nos criamos juntos. Él es como mi hermano. Para mí es mi hermano. Y somos muy amigos desde niños. Él tenía un amotico, una FZ50, que en esa época era la locura en Cali. Y un día salimos de rumbear muy tarde, y no teníamos ni para echarle gasolina a la moto, que costaba dos mil pesos, yo no sé. Y venía un repartidor de arrochino. Teníamos mucha hambre. Entonces yo le dije, primo, pare. Y paramos y atraqué al de la arrochino. ¡Devuélvanme, la arrochino! ¡Ese es mío! Y el tipo se asustó y me dio la cara de arrochino. Y salimos los dos en la moto con el arrochino. ¿Ah, se le robaron la moto también? No, no, hombre, el arrochino. Yo dije, no sea hijueputa. No, 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 no. O sea, yo tenía un arrochino, no la moto. Pero él no lo contó así. ¿El qué dijo? Estaba de rumba con un primo en la sexta en Cali y no tenía un peso ni para devolverse a la casa, ni para comer. Les tocaba caminar una hora y media de la discoteca hasta sus casas. Hasta sus casas. No, íbamos en la moto, íbamos en la moto. Ahí puso que iban caminando. Memoria de marihuanero de él es muy tesa. Cuando se encontraron con un domiciliario de arrochino a las 12 y 30 de la mañana, Lucho cogió un palo y lo trancó. No, ya, no, ¿cómo le ocurre? No, yo me lo comí de cuento y de grito. Y lo trancó con la moto, todo para quitarle el domicilio. El tipo salió corriendo del susto y ellos se sentaron a comer el arroz robado en plena calle. Él lo empeliculó, pero es más, sí. Un poco así fue. No, pero no fue tan terrible. Él no se acuerda, yo me acuerdo perfecto. La verdad fue, él tenía una motico, era amarilla, y salíamos de rumbear y vi al pobre hombre con el arroz chino y los robos eran muy inocentes. No, lindo, como... Pues sí, lo robamos, pero eran cosas de la época. No, fue un atraco inocente. ¿Sabemos de la vida del domiciliano? ¿Sabemos? No, no sé. No sé. Salud. Salud. ¿Cómo va y quiere un poquito más? Refuelo. Está bien, gracias. Alfredo, ¿ustedes vienen a hablar a mi show? No, pero yo siento que que eran épocas a pesar del atraco del arroz chino era un poco inocente porque pues no era con maldad, no era con la pistola ni nada. Era como, hombre, siento que fui un atracador. Hoy, hoy quiero hacer algo que no he hecho en 6402 programas y es algo bonito, algo social. Y es, voy a regalar ese arroz chino a los de la banda. A ellos yo les pago con comida y me parece lindo porque esta mierda está que se explota. Es como si se estuviera cocinando allá adentro, ¿no? El arroz chino como que botan y botan como si le sobrara esa mierda. Está que se vomita el licopor. A ver, tampoco se los voy a llevar. Y el arroz chino. A mí se me ha olvidado esa historia. Te cuento, Juan Piz, por completo. Yo nunca había visto el arroz chino. Hágale, hágale, afuera. Y se lo tragan todo, hijueputas. Se le había olvidado. Uno no olvida una atracada. O sea, que a uno lo atraquen, ok, a uno se lo liga. Ya en un país como este uno dice me han atracado tanto que se me han olvidado las atracadas. Pero uno atracar a alguien pues tiene que haber recordación. Si a mí me atracan, yo atraco, hijo de puta. No, pero no era una atracada, Juan Piz, era una roba de arroz chino, hombre. Dos y media de la mañana. Peor, huevo. Era su último domicilio, era su última platica. Lo siento, lo siento, querido domiciliario de arroz chino. No vale, huevo, el domiciliario, el man que a las dos y media de la mañana tenía hambre. Y se queda esperando y dice, estos hico de putas. Salud. Explíquele al que le pidió el domicilio que lo atracaron y le quitaron, no le quitaron el celular, no le robaron la plata, le quitaron el arroz chino, marica, o sea, no le dice, pero hay venezolanos acá o qué es lo que pasa. No me vas a salir con la última. ¿Ah? Bueno, mentiras, no diré nada. No, no, ya le toco, cuente, cuente que está. No, 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 Sí, o sea, atracó a otro. No, 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 yo no sé qué más habrá contado él, cuéntame. No, pero usted tiene más información. ¿Qué terminó pasando esa noche? No, esa noche terminamos comiendo arroz chino. ¿Y ya? Y ya, no más. Eso fue todo. ¿En qué momento lo corté? Porque usted iba a decir algo. Ahí le dejé arroz chino. No, 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 en serio, esas eran todas las maldades cuando éramos pelados. Cali era una ciudad, no sé, pues me imagino que conocerán Cali, Cali era una ciudad en esa época muy alegre, muy, muy efusiva, muy salsa y pues todos los pelados andábamos como alborotados, ¿no? Además te cogió la juventud en una época de Cali que además era regida por la mafia, donde el desorden no existía porque ellos decían qué se hacía y qué no se hacía. Entonces realmente no había muchos atracadores ni desorden en la ciudad. Creo que nos salvamos. Era más suave, ¿no? Era más suave, Si tú no hacías caso, mataban a toda la discoteca, eran bobadas. No, no, en serio, a mí me tocó más de una balacera en una discoteca. No, tengo toda la información de la parte donde usted vivió secuestros con la guerrilla, pero esto está al final, como para dejar el show ya triste. Sí, como reírnos y al final, marica, que caga ahí, Lucho. Lucho, ¿por qué no siguió por ese camino? Se atracaba también. Creo que hubiera podido ser el secuestrador, no el secuestrado. Sí, era una época muy bonita, hay muchas historias con él. Pero que era bonita de esa época que acabó en la rueda. No, pues Cali, Cali siempre ha sido una ciudad muy alegre y Cali, Cali es Cali, y lo demás en Loma decían, ¿no? Decían. Lo siguen diciendo. Sí, no, pero ya no, Cali está muy acabada, muy agotada y muy invadida por desplazamientos y Cali dejó de ser la ciudad brillante que era en aquella época. La tristeza ver Cali en este momento. Está llevada del puta. Yo fui a hacer debates allá y estaban llevados por el tema de la seguridad. Sí, sí, hay mucho desplazamiento de Chocó, de... Dije, me atracó, dije, llegó su primo. Hice un arroz chino y me atracaron, maldita. Acá uno mira que le manda la información a la gente, listo. Entonces. No, estoy esperando a ver con qué me vas a atacar ahorita, porque ya me da esta pena. Pero no lo tomemos como un ataque. Yo creo que quien debería sentirse atacado era el domiciliario. Yo no. No, no, como un ataque. Son historias de cosas que ya pasaron y que debían pasar y que lo forjaron hoy en día, no? ¿De alguna manera? Porque estar con hambre cosas también de esa época de jóvenes. Realmente era por vagos. Ok, no quería decirlo así, porque después dice que yo lo ataco y que le digo que era un vago el higueputa. Éramos muy vagos, muy vagos, porque que hacía uno a las dos y media de la mañana montado en una moto sin dinero, saliendo de rumba. Mis papás no sabían, obviamente no hubieran sabido, me matan. Pero era una época que yo recuerdo con mucho cariño y mucho amor. Terminó hasta empeñando anillos. Acabo de ver al villano de las series y las novelas mirándome. Te voy a matar, hijueputa. Marica, esa mirada fue muy asustadora, se lo juro. Eh, hombre, adelántame a ver si voy a contar la que eso, la que no es. Eh, ok, empeñó el anillo de su primo en una discoteca donde había muchachas. Me da una pena con mi señora, hermano. No, porque ya su señora conoce al que, se hizo pipí por última vez. Eso selló la relación. Eso fue un cuento maravilloso, Juanpiz. Cuéntelo. Dentro de la misma inocencia de aquella época, después de atracar el de la Rochino. Yo debo decir que es un tipo tan serio, tan centrado que en el camerino yo dije, Marica, esta entrevista va a salir muy seria. Y es chévere en su seriedad, en su postura, porque está relajado. Dice, sí, lo matamos. El equipo murió. Lo echamos al río. Era la Cali de esa época. Salud, Juan Pablo. Salud. Había un bar, un bar, se llamaba El Coche Rojo. ¿Se llamaba cómo? El Coche Rojo. El Coche Rojo quedaba en el centro de Cali. Era un lugar muy famoso, muy, muy famoso. Y un amigo más grande que nosotros, de dinero, nos invitó al lugar. Había mujeres, había chicas, y bueno, no era un puteadero, ¿no? Pero había muchachas. había muchachas. ¿De moral distraído? Sí. Y empezamos a pedir licor, y las muchachas llegaban, bailaban, se sentaban, y ellas pedían mucho licor. Llegó el momento de pagar la cuenta, y mi querido amigo millonario se había ido. Ah, estaba marraneando a una persona. Hue puta. Y llegó un tipo como de tres metros a cobrarnos la cuenta a mi primo y a mí. Ok. Y obviamente no teníamos, no teníamos para pagar esa cuenta tan grande. Entonces le dije, Nandy, ¿qué tienes en las manos? El anillo del papá que se había muerto, y hasta le dije, pásenme el anillo de mano y su chaqueta, porque aquí nos van a matar. Y dejamos el anillo y la chaqueta y una cadena que él tenía, para que no nos pegaran ese día y poder pagar la cuenta. Y la parte linda de la historia es cuál, digamos, que usted acaba de decir. Es una historia muy bonita. Casi los matan. Ahí está Boni. No, el tipo, en serio. ¿En la Cali de esa época? La verdad, la verdad, nos metieron a un cuarto y nos metieron al cuarto de atrás y nos empezaron a maltratar. Y nos empezaron como a maltratar y a golpearnos, que cómo íbamos a pagar la cuenta. Entonces, no hubo de otra, sino quítese el anillo, hermano, la chaqueta y todo para poder salir de ahí. Ok. Esa fue otra historia lamentable. Se le tiró la moto a su primo y nunca respondió. Ay, Dios mío, ¿pero qué? No, no, fue un día salía. Esa es otra historia muy linda. Es muy linda. A mí me encanta. Salíamos de... Yo le pedí... Lo corto ahí dos segundos. A mí me encanta este tipo de información porque realmente hay veces en la información que nos envían o se puede hacer una gran entrevista porque dicen, no, él se ha ganado tantos premios, él no saqué. Y acá hay una información nutrida chévere para hablar de todo. Del arte, meternos por allá, después por esto, las cagadas para saber todo lo que tuvo que pasar. Qué chévere, ¿no? ¿Sabe que si yo no hubiera tenido todas esas experiencias no hubiera podido hacer los personajes que hoy hago? Porque todo eso son historias que uno trae a colación cuando interpreta a algún personaje. ¿Me entiende? Pero completamente... Entonces no lo estoy atacando. No, no, no. Es información real. del putas que si le toca hacer un villano que se le hace pipí a todo el mundo, ya lo sabe hacer. Ya lo sabe hacer. Está ahí. Cierto, cierto. Que, hey, corta, Lucho, atraca al domiciliario, papi. Es lo mío. Es lo mío, atracar domiciliario. Es lo mío. Dame un palo, trae arrochido. Es lo mío, papi. No, lo de la moto fue otra historia bonita. Un día había una discoteca muy famosa en Cali que se llamaba Epsilon. Luis, la puta. Epsilon quedaba en la torre de Cali en el piso 44. Y había una noche de chistes. Ok. Y solía ir a contar chistes. En esa época, sí. No sé cómo lo hacía porque yo un día soy muy mal contra chistes. Y me los ganaba. No. Me los ganaba. Y me pagaban con trago en la mesa. Entonces, siempre iba por la botella de la noche. Y en una de esas me pasé de tragos y yo andaba en la moto de mi primo. No me la había prestado. Me la había llevado sin permiso. Y saliendo de esa discoteca, yo no sé cómo no me maté esa noche. El hecho es que yo me acuerdo y venía feliz dos y media de la mañana a mi hora favorita de atracar. Que no me vayan a atracar un par de hijueputas. Y estaba lloviendo y yo me acuerdo que di una curva y hasta ahí me acuerdo. La moto quedó despedazada. Yo herido, roto y hasta ahí llegó la moto de mi primo. Y no le respondí. Todavía le estoy debiendo. Sí. Porque su primo nos dice cuento esta historia porque el ibuputas no me ha pagado. Y quiero que le diga que estoy con el domiciliario del arroz. Del arroz que tampoco ha pagado. Marica, sí. Pero tiene muchas historias así. Se escapó con un campero que no era suyo y además lo descabinó. Ya me da esta pena otra historia linda. Había una feria de Cali. Es que la quiero contar. Una feria de Cali. La feria de Cali y todo el mundo salía en los carros a la avenida Sexta a ver pasar la cabalgata y las chicas y de todo. Y era un campero que me habían dejado estacionado el garaje de mi casa de un tío. Entonces le dije, Nandi, saquemos este carro. ¿Usted en qué momento se le ocurren esas ideas tan brillantes? No sé, hermano. ¿Cómo fue la de cuando venía al domiciliario? Usted le dijo, Nandi, atraquémoslo. Además, uno lo ve todo bien, ¿no? Todo decente. Es una atracada decente. ¿Podrías bajarte de tu moto y entregarme ese delicioso arroz chino que llevas que este par de sujetos no han comido? Bueno, entonces... Yo me lo imagino bravo a usted. No, yo ya soy un sol de Dios. Hoy soy un hombre muy tranquilo. ¿Antes era un mal parido? No, no era intranquilo, pero tenía un carácter muy diferente al que tengo hoy en día. Ok. ¿Le sigo el cuento? Sí. Entonces, la cabalgata de Cali pasaba por la avenida Sexta, que era como la avenida más famosa en aquella época y decidimos sacar el carro sin permiso de un tío que era de un laboratorio que se llamaba Becol. Sí, de los de Becol. Sí. Entonces le quitamos la cabina. Demoré como tres horas quitándole la cabina tornillo por tornillo y nos fuimos como 20 montados en ese carro a la avenida Sexta a oír música y a ver la cabalgata. Y ya. Sí, la historia era muy culo. Y ya. La vaina es uno durar tres horas quitando tornillos y en tres horas no decir lo que estamos haciendo no está bien. Uno hace la cagada empuja el carro y se lo roba y eso dura cinco minutos pero tres horas y uno diciendo este güeputa nos vamos a joder y güeputa llame gente mientras quitamos esta mano de tornillo tres horas a las dos dos y media estamos allá. Ya me acordé qué pasó al final el carro quedó vuelto mierda. Sí, había algo. Porque había harina había harina porque todo el mundo se tiraba harina agua y al final había que lavar el carro para entregarlo y ponerle la cabina. Y usted lo meó meó el carro. Y no fuimos a un lavadero de carros y bueno me entregaron el carro lavado le pusieron la cabina pero más rápido de lo que yo la pude poner la que la pude quitar y al arrancar había un riel de esos que clavan en el andén como para que no se estacionaran y yo no vi el bendito riel y le clavé el riel al pobre carro del tío y ahí pasó todavía me odia. Cuenta su tío que no respondieron por ese carro tampoco. 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 Qué puta. Ok, ok. Son varias historias. Estos son de esos briefs que a mí me encantan que manden porque uno dice qué puta que ha vivido güey. Es que a veces tengo invitados acá que no han vivido y uno de qué les habla. De ni mierda. ¿No? Está chévere. Es que la verdad yo no me arrepiento de nada de lo que he vivido eran épocas bonitas, agradables. No, y las historias son bonitas, agradables. Sí, mi esposa no sabía ninguna de estas. Creo que no sé qué vaya a pasar ahora en casa, pero bueno. No, no creo que pasé nada malo porque pues fue antes de su esposa. Sí, claro. Espero. O a huelga de mierda carros. Solamente la orinada del día del matrimonio. Que fue el cierre. Fue el cierre. Fue como hasta hoy y me hago pipí. Y es una muestra bonita también de amor, ¿no? Claro, no se le meta a todo el mundo encima. No. Hay que amarlo mucho, ¿no? Es verdad. ¿Cómo fue, ya que me desvió todos los temas que tengo de esos, pero hablándolo del matrimonio, ¿qué tal los pies de su esposa? Espectaculares. Espectacular, porque tiene un fetiche con los pies. Sí, la verdad, los pies de las mujeres me... Lo enloquecen. Me enloquecen, no todos, porque hay unos que parecen... ¿De hombres? No, hay unos terribles, hay unos horribles, pero los pies de mi esposa particularmente son bellísimos. Ok. Y usted, cuando empezó a salir con ella, le dijo, déjame ver tus pies. Sí, fue lo primero que le quise ver. ¿En serio? Es muy raro, como mostrando una... Tal cual. Los pies. Muéstrame el pie. Pero, pero Lucho, muéstrame el 50 pie. Y ella me dijo, ella me dijo, estábamos en mi apartamento y bueno, besito va, besito va y... ¿Besito en los pies? No. Entonces le digo, déjame ver tus pies. Tal cual. Me dice, no porque te enamoras. No. Ah. Y no se dejó ver los pies. Ni nada. No se los dejó ver. No. Nada. Al otro día, yo vivía en Panamá y me fui a vivir a Panamá, me fui, me volví a Panamá y cuando regresé, me dejó ver los pies. Y todo. Y no volvió a salir de la casa. Y de ahí no volvió a salir. Catorce años. Catorce años de casados. Yendo esos pies. Eso no lo puede... contacto al mundo. Muy bien. Llegó a Bogotá. Le tocó vivir en su carro un buen tiempo. Sí. Debe ser una historia muy bonita. Hermosa. Yo llegué a Bogotá. Yo tuve dos épocas en Bogotá. La primera fue en el año 1988 que vine a estudiar comunicación social y periodismo y no me adapté mucho a la ciudad porque a mí no me gusta estar sin dinero. Ok. Y era una época compleja, sin dinero. Me inventé cualquier cantidad de cosas para poder trabajar. Bueno, pues ya vimos todo lo que pasó sin dinero era mejor que usted tuviera plata. Sí, sí, sí. O si no estaría atracando todavía a la gente en todas partes. Y decidí regresar a Cali y ahí fue cuando empecé a estudiar ingeniería de sistemas y bueno, toda la historia de Nietzsche. Y en el año 95 hay una coyuntura en mi casa, una quiebra de mi padre y todo y decido yo devolverme a Bogotá a hacer lo que hoy en día hago, a estudiar teatro. Y bueno, lo único que yo tenía en ese momento era un carro. Un Mazda 323 que era el carro de la época que lo había logrado conseguir en Cali. Y ese carro para mí fue todo porque sirvió de casa, de trabajo, de todo. ¿El carro era suyo o se lo robó alguien? Se lo robé a mi mamá. Se lo robé a mi mamá. Ok. Y ese carro fue maravilloso porque sí, tuve varias noches que dormía en el carro y en los garajes de los amigos porque no tenía dónde dormir. Y les decía, cuando se iba todo el mundo, decía déjame subir ahí, me bañaba y me duchaba y volví a mi carro. Y en las noches yo iba a los hoteles de la ciudad a atracar. Mentira. Iba a buscar extranjeros para darles tours por la ciudad y a buscarme la vida mientras estudiaba teatro de día en la Casa del Teatro. Sí, porque habla muy bien inglés entonces aprovechó todo este tema para acoger extranjeros. En esa época apenas medio hablaba, no hablaba muy bien, pero me defendía para lo que era, para lo que necesitaba. Después se fue a vivir por fuera. Sí. Estuve en Los Ángeles también. Estuve en Los Ángeles, estuve en Miami, en Nueva York, viviendo una época muy bonita. No atracaba. ¿No qué? No atracaba. Ok, no. Ya atracar en otro país es otra vuelta. Ya era una banda. ¿Cierto? Ese carro, ese carro, ese carro tiene bonitas historias. ¿Se meó en el carro también? También. No, no, no. La verdad, la verdad fue un instrumento de trabajo y de todo que fue un buen momento de la vida. ¿Qué es llegar a Bogotá después de todo ese tema de Cali? Obviamente, el tema de la violencia, pero venirse ya a la ciudad haciendo un carro. Bueno, realmente, después de Nietzsche, cuando además pasa algo, teníamos todos muchas esperanzas puestas en Nietzsche Casting y en ese momento, cuando ya íbamos a empezar a hacer la novela, cogen preso a Jairo Varela por lavado de activos y Nietzsche Casting desaparece. Entonces nos quedamos sin escuela y como sin un futuro próximo para saber qué íbamos a hacer, yo decido venir a Bogotá y me gano una beca en la Casa Nacional del Teatro y ahí empiezo a estudiar y empiezo todo el cuento del carro que les estoy contando y llegar a Bogotá en el año 95 era muy diferente de lo que es esta ciudad hoy en día. Una ciudad caótica, pero una ciudad llena de oportunidades, una ciudad no tan invadida, no tan compleja como es hoy en día. La gente tenía... Tan prostituida. Hoy en día está más prostituida. Hoy. Estoy hablando hoy. Sí, sí. ¿Todo el mundo critica a Bogotá, a los rolos? Yo soy bogotano. Realmente yo no nací en Cali, yo soy rolo. Y... Yo sí decía, tiene algo chévere. Tiene algo chévere. Y Bogotá en esa época era una ciudad bellísima, una ciudad muy caótica en el tráfico, pero la gente no era lo que es hoy en día. Era una gente muy amable, tú preguntabas, la gente te guiaba, te ayudaba, te protegía. Uno era muy solidario y además hubo un momento muy bonito de la ciudad. Entonces, empiezo a estudiar teatro en la Casa Nacional del Teatro y... sale un casting para hacer una serie que se llamaba Cartas de Amor. Cartas de Amor no existía en los canales privados, ni Canal Caracol, ni RCN, sino programadoras en el Canal 1. Y esto era Sempro Televisión que era de los jesuitas. Y sale esta audición maravillosa. Me han contado, yo tengo 28 años entonces no... Sale esta audición maravillosa para hacer Cartas de Amor y ahí era mi gran oportunidad. Era la única que tenía y no la podía desperdiciar. Y me hizo una muy buena audición. Tuve siete callbacks en ese momento hasta que finalmente... Callbacks son los llamados en la actuación que les hacen a los actores. Si uno hace una prueba y si queda pues te hacen un callback, un llamado de nuevo. Pues acá hay gente de todos lados. Y así fue finalmente después de siete callbacks me quedo con el personaje. Claro, era un actor no, nadie conocía. ¡Qué paridera! No, eso era terrible. Yo cada vez llegaba más asustado pero con más ganas. Las oportunidades solo pasan una vez y no hay que dejarlas pasar. Y me ganó el personaje y nos vamos acá a Pereira a hacer Cartas de Amor. Que fue una historia fantástica que ahí estaba Marcelo Cezán que la protagonizaba. Estaba una... Marcelo Cezán sigue vivo. Sí, sigue vivo. Sigue vivo. Él estuvo acá hace poco. Sí, sí, sí. Marcelo, gran amigo mío que lo amo y lo adoro. Hoy en día es presentador de City TV, gran actor, cantante. Y hacemos esta historia y la reventamos en la televisión colombiana. La gente se arremolinaba en los televisores los domingos porque la pasaban de seis a siete para ver esta historia fantástica que era Cartas de Amor. Ese año me gano premios con actor revelación, el mejor actor y bueno, empieza esta carrera bellísima que hoy en día ya lleva 25 años. Muy bien. Y gran carrera. Sí, sí, sí. Muy buena. ¿Vieron todo lo que hay que pasar? Así que si ustedes están con hambre, atraquen a esa perra. No, pero son muchas historias. Bueno, también eran otras épocas. Llega además con un combo de actores muy chéveres que hoy en día son sus amigos, Gustavo Ángel, Jorge Enrique Abello, Jorge Enrique, Gustavo. Venimos a un combo de Cali que está Marlo Moreno, gran amigo. Henry Castillo, un actor moreno que ya no está hoy en el país, pero en su época fue un actor muy contundente que protagonizó muchas series y empiezo a conocer los amigos míos de hoy en día que es Gustavo Ángel que vive en Miami que sé que lo entrevistaron. Usted durmió mucho en su casa, en la casa de él. Sí, sí, una época de... De Tuzas. De Tuzas, terminé durmiendo en la casa de él. Me decían, marica, se casó, primer matrimonio, todos coincidieron en que se separaron en esa época. Y todos terminamos viviendo en la casa de Gustavo Ángel. Y todos terminaron en la casa de Gustavo, Jorge Enrique también. Jorge Enrique también. Es que una novela, yo no sé por qué nos pasó a todos eso. Se llamaba La Mujer en el Espejo. Era protagonizada por Geraldine Civic y Marcela Benjumea, Salvo Basile y Gustavo Ángel. Y yo entré a esa novela porque mi hermana la voy a matar. Pero mire que puso algo positivo. Dijo, era el único juicioso de La Mujer en el Espejo. Sí, sí, la verdad. Ese día, yo me acuerdo que entré a esa novela, yo estaba haciendo un piloto de una serie que nunca salió, ah, sí salió al aire. Y estando yo grabando el piloto, me llama el jefe de casting de RT y Televisión que se llama Humberto Rivera. Y me dice, Lucho, ¿qué estás haciendo? Le digo, no, estoy haciendo un piloto. Me dijo, ¿tienes tiempo para empezar a grabar hoy una novela? Le digo, sí, pero me tienes que esperar. Me dijo, listo. Se fue al set donde yo estaba grabando y me pasó un cerro de 20 libretos. Me dijo, tienes que estudiar esto ya porque grabas a las 9 de la noche. Mientras hacía una escena y la otra yo me dediqué a estudiar los libretos, llegué al set a las 9 de la noche a grabar La Mujer en el Espejo. Una novela que para mí fue fantástica porque pues tengo hoy grandes amigos. Y gran recordación también en el país. Sí, claro. Fue una novela exitosa, duró dos años al aire y fue la primera novela que hacía RTI como estudio. Y que además en esa época los tiempos pues no eran como los de ahora que tienen, digamos, de a tres directores hacen la novela en tres meses, les dan las 12 horas pero eso es corra para acá, corra para allá. Eso era raro. Hoy en día es un paseo. Tenían dos años ganados de plata. Claro, dos años pero además trabajábamos 20 horas al día. Sí, porque tres de la mañana y por eso muchos terminaron en las drogas. Claro, muchos. No, en serio, la verdad. Les tocaba a Yus. Mira, la gente que hoy en día conoce este medio no funcionaba de esta manera. Hoy en día está regido por ciertas normas o hay un sindicato, hay normas que nos protegen pero en esa época hacían con nosotros lo que quisiéramos. Trabajábamos 18, 20 horas al día de domingo a domingo. Entonces uno entraba a grabar a las 6 de la mañana y eran las 10 de la noche y no terminábamos. No había salido. No había un motorhome, no había absolutamente ningún, nada que nos protegiera a nosotros. Entonces eran épocas muy duras pero durabas dos años trabajando. Hoy en día trabajas 3, 4 meses al año. Y ahorra esos 3, 4 meses. Y ya, no más. Que no lo vuelven a llamar. No lo vuelven a llamar en 6 meses, un año y ya. Va uno tranquilo en una bicicleta y de pronto un actor famoso lo atraca a uno. Puede pasar. Puta, este no era el protagonista Bájate malparido. No usted, otros, marica, porque ya duran 3, si le buscan hasta 3 directores a una sola novela. Entonces tienes 3 unidades, trabajas con 3 directores y acaban la novela en 3, 4 meses. Y para no pagar más. Así es. Es chévere, es un gran negocio para nosotros, los que producimos, no para ustedes, los que lo actúan. Chévere, marica, cómo ven. Vivió en un hotel en Miami, era un hotel lleno muy pornográfico. Ay Dios. Es una historia muy linda también. Es una historia muy linda. Muy, muy linda. Mire que hablamos cosas serias y de pronto pum, volvamos a la mierda. Prim, pero volvemos y cogemos a ese corazón, cogemos a ese lucho. cogemos a ese actor, a ese profesional y después lo volvemos mierda. Pero volvemos. Año 2014, casado, mi esposa embarazada. Sale una novela para hacer en Miami y bueno, nos vamos a vivir a Miami. Yo me adelanto, empiezo a trabajar y hay una broker amiga mía que me dice te tengo el apartamento. y yo bueno, feliz del apartamento, yo no sabía dónde era y hay un edificio muy famoso que todos conocían, menos yo. Se llamaba El Flamingo en Alton Road en la playa. Entonces recibo yo a mi esposa como al mes y medio de yo estar viviendo allá con una panza de este tamaño con gato, con cuatro maletas porque nos mudábamos a vivir a Miami del todo y la llevo yo al apartamento a su esposa actual. Sí, claro, mi esposa actual. Divino lugar, bellísimo y resulta que toda la industria porno de Los Ángeles se había mudado a Miami precisamente a ese edificio. Es buena, es buena. Si se ríe solo es porque alguna mierda hubo. Entonces mi esposa con una panza de este tamaño y bajamos en el ascensor y había actores porno por todos lados y entonces en el ascensor llega un actor de estos con una chica y le ofrecen a mi esposa hacer películas porno. ¿Y no? No. Llega y le dicen oye, es que además era un ruso el man gigante lleno de tatuajes. Le dice oye, es que estamos buscando actrices y de las embarazadas les paga más te interesa hacer porno. Mi pobre mujer se le salen los ojos y me dice ¿Tú a dónde me trajiste a vivir? Le digo mi amor, no sé. O sea, no sé. Pero además qué mamera para los niños adentro del... Por eso pagan más. Pero eso resulta que en las noches yo he llegado a trabajar muy tarde 9, 10 de la noche. Después que ¿por qué las personas son así? Pues marica un actor porno ruso. Y en el apartamento nosotros empezábamos a ver quejidos por todos lados. Ah, uh, ah. Y mi mamá me decía ¿Qué es esto? Por Dios. Y claro, era toda la industria porno haciendo películas en los apartamentos. ¿Y usted no se ha rechado? Mucho. Mucho. Pero no. Una de ahí cuidando a la embarazada. La verdad, el edificio era el más divertido de todo Miami. fuck you, fuck me, fuck me. Y uno, mi amor, vamos a estar mejor. La verdad, el edificio era muy divertido. No, se nota. A mi esposa jamás se le va a olvidar. Todos mis amigos me pedían los domingos que los llevara a la piscina. Me rogaban, se arrodillaban, por favor, llévame a la piscina. ¿Se arrodillaban para qué, digamos? Para pedirme el favor. Un edificio porno. Después de eso, mi mujer me dijo no aguanto más. Y se consiguió un apartamento en otro lugar un poco más calmado. ¿Y usted se quedó? No. ¿Se fue? Me llevaron a vivir a ese edificio. O sea, huevo. Y éramos los más jóvenes del edificio. ¿Verdad qué? Los más jóvenes del edificio éramos nosotros. Ah, un ancianato. Un ancianato. No. Por Dios. La primer día de... Sé que estás acá, pero eso no se hace. Primer día del edificio nuevo. Se llamaba... Bueno, no me acuerdo. Pero el de Flamingo sí se acuerda perfectamente. La cianato vale huevo porque eso decía me duele. Y así era. Entonces bajo yo a la piscina tal cuando veo un señor como de unos 75 años cruzando la piscina caminando solo tosiendo a punto de morirse. Ese fue mi primer día en ese edificio y ahí no pasó más. Éramos solo viejitos y nosotros. Dios. Muy triste. Vio la vida ahí igual. Hay que ver esas señales también. lo que es vivir. Tal cual, tal cual. Son dos momentos. Son momentos de la vida que llevan muy verdacos. Wisconsin. Pero el edificio era muy bonito. El otro. De los ancianos. Sí, sí. Era bonito. Ahí nació mi hija. Gracias. Ahí nació Fátima. Nació el 22 de diciembre y el 24 de diciembre la llevamos a casa de regalo de niño Dios y fue creo que el mejor regalo que la vida me ha dado desde aquella vez. Después, mi segunda hija. maravilloso. Maravilloso. ¿Y en qué momento se devuelve? ¿En qué momento la carrera vuelve otra vez? Había un boom en Miami de actores latinos. a mí me fue muy bien en la serie que hice y estaba como de moda pero como todo pasa de un momento a otro se quiebra la industria gracias se quiebra la industria en Miami porque entra el sindicato y se suben los costos y todos los actores nos quedamos sin trabajo. Yo tenía ahorros pero pues los ahorros en Miami no aguantan mucho. Pasó un año le dije amor nos devolvemos a Bogotá porque no hay trabajo y ¿de qué vamos a vivir? Y regresamos a Bogotá en ese momento con el dolor de dejar una ciudad que nos brindó todo pero había que regresar y empezar a trabajar de nuevo acá y la carrera tomó otro rumbo que no me arrepiento para nada de haber regresado a Bogotá. y ahí se fueron a vivir a un edificio que se llamaba La Piscina y ahí arranca otra vez esas subidas esas bajadas porque es la vida del actor prácticamente. Regresamos regresamos realmente en la quiebra porque yo la posté todo a Miami y la vida del actor tiene muchas coyunturas para uno tener una imagen y para uno poder llegar a cierto círculo y a protagonizar historias tienes que tener cierto modo de vida porque tú no le vas a dar un personaje protagónico a una persona que no esté a la altura de sostener un programa que puede costar 5 o 10 millones de dólares entonces tienes que vivir de cierto modo cuando ya no lo cumplen los requisitos ya no vales entonces uno tiene que vivir de cierto modo para poder llegar a tener ese tipo de personajes y llegamos otra vez aquí le pedí el favor a un amigo que quiero mucho le dije brother voy quebrado préstame uno de tus apartamentos mientras volvemos a despegar y así fue generoso un par de meses y empezó otra vez la vida a brillar estuve entrevistando un actor mexicano que le pasó casi lo mismo no sé si me lo recuerdan ahí por el chat del equipo en que tuvimos que le pasó casi lo mismo muy reconocido estaba contando este tipo de historias y hay veces el actor cuando protagoniza cree que está en su mejor momento y eso nunca se va a acabar es lo más falso que puede haber exacto las historias los actores tenemos momentos como todo en la vida como los abogados como los arquitectos tenemos momentos el arquitecto puede seguir construyendo el actor si no lo llaman ahí se jodió y hay un momento cúspide en la carrera de los artistas y pasa con los cantantes pasa con los pintores pasa con el gremio de los artistas y uno uno cree que cuando está arriba siempre va a ser así pero no eso es falso Fernando Allende ah Fernando Allende claro o acá un showman completamente un gran actor de aquella época en los ochentas protagonizó todas las novelas y hoy en día tremendo estuvo acá sentado y cantó bailó hizo una novela que se llamaba pero sigo siendo el rey hizo una novela que se llamaba pero sigo siendo el rey y aquí era un ídolo en Colombia y habló de todo esto de andar con el con el príncipe Harry con William y con toda la realeza y contó muchas historias y su quiebra cuando compró su Ferrari y sus cosas y sus vainas y tener que volver a México sin nada son momentos de aprendizaje también cuando uno regresa a ustedes les toca muy duro cuando uno nace y hereda todo esto se te da el centro comercial es mío y a no ser que se me vayan todos los de los locales pero no eso es cierto eso es cierto hay momentos hay momentos de subidas de bajadas y uno tiene que aprender a capitalizarlos y aprender de ellos y no dejarse sorprender más adelante porque uno no puede cometer los mismos errores siempre ¿lo secuestró la guerrilla? sí también fue un momento bonito ¿con un arroz chino y me dan ese arroz chino o lo secuestramos de hue putas? no yo como he trabajado todo el tiempo detrás de cámaras hacíamos un libro de fotografía con un amigo conocido fotógrafo y llevábamos muchos meses metidos en la selva chocuana y veníamos por un río cuando nos caen dos lanchas de guerrilla y nos interrogan nos dicen que estábamos haciendo ahí explicamos un poco el tema pero nos retienen se puso un poco violento porque yo me quería escapar y en la escapada yo me caí usted pensó que estaba en una novela en una serie más o menos dijo que me van a matar esto es falso más o menos y me lanzo de la lancha y me aprisiono la lancha y la rodilla y me la lastima por ende quedo casi cuatro días con ellos en un campamento en medio de la selva y interactúo con los personajes no nos maltrataron en aquella época pero si fue un momento muy tensionante porque nunca sabes que va a pasar porque hay mucho loco hay gente ofendida hay gente que la vida tuya para ellos vale cinco centavos entonces si es un momento complejo pero lo sacamos adelante nos liberaron y de nuevo volvimos a la libertad pero Marica le pasó varias cosas se salvó que lo mataran gracias a sus novelas también en Puerto Rico ese si es un momento complejo ese si es un momento eso no es lindo no eso no fue lindo pero de un gran aprendizaje muy muy gran aprendizaje yo estoy en esto es un momento todavía estoy realizando un documental en toda la zona pacífica del país que tiene que ver con el narcotráfico gracias a los contactos llego yo a la selva y me entrevisto con un personaje extraditable un capo de la mafia un tipo bastante peligroso pero yo no entro como Lucho sino con un personaje que hice en una serie que se llama La Reina del Flow un personaje que tiene mucha recordación que se llama Manín y Manín es el héroe de todos los bandidos es un personaje que atrae mucho porque ellos se identifican con el personaje entonces llego yo a este lugar y yo pierdo mi identidad y me llama Manín entonces me recibe uno de estos chocuá de estos tumaqueños y me dice Manín bienvenido acá y nos sentamos a hablar y él me empieza a contar su historia pero el tipo llevaba 33 días tomando trago y fumando marihuana tipo con una cabeza imagínense lo que es tener 33 días de fiesta y de droga y de alcohol encima que delicia lo voy 25 lo cojo más tarde y lo secuestro hijueputa y el tipo llega a la noche y me hace una pregunta muy inocente me dice yo quiero hacer una película de mi vida ¿cómo me llamaría? su apodo por el que lo conocían lo conocen porque ya está extraditado es el chino me dice pero yo no me puedo llamar el chino ¿cómo me llamaría? le digo no, pues no sé el japonés el asiático cuando yo le digo el asiático el personaje este se convierte y me dice así me busca la DEA usted es un espía no usted es un espía y me coge y me encuella y me pone una pistola en la cabeza me dice usted va a morir hoy y en medio de la selva donde donde estás a merced de ellos donde no hay presencia del Estado donde no hay nada donde estás podrido no hay nada que hacer lo único que yo atino es orarle a mi viejo que se había muerto le decía viejo sáqueme de esta y déjeme escribir a mi esposa a decirle que me quiero despedir es un momento muy teno muy, muy, muy teso de la vida solo a su esposa o digamos a mi esposa su primo el del arroz con chino a mi esposa el arroz chino a toda la gente decirles perros hasta que llegué no le devolví la moto primo perdóneme logro muy audaz 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 audazmente pero dale otro poquito usted me corrigió huevón cuando dije lo de escena no sé por qué eso no es escena huevón entonces audaz audaz logro como convencer al hombre de que no me mate esa noche y yo estoy tan cansado tan agotado de llevar tres días ahí en esa selva que le digo yo me voy a dormir usted verá qué va a hacer y me voy a dormir pero estoy hablando de un pueblo miserable en la mitad de la selva y me voy a dormir y a las seis de la mañana empiezo a oír una huella horrible y era el hombre poniendo música y hay un tipo que me han puesto de guardia con una ametralladora para que no me matara el tipo me iba a matar esa noche entonces este hombre me defiende y salgo de ese creo que la vez que más he peligrado en mi vida eso fue terrible me salvo me salvo el tipo lo extraditan no pues sabemos que se salva porque está acá sí 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 todo por buscar imágenes todos acá pues puta estamos muertos entonces todo por con el ánimo de de cómo se va cómo arranca dónde lo llevan no el tipo el tipo al otro día me pide disculpas me dice que estaba muy drogado que que lo lamenta pero que sigamos tomando trago y me empieza a contar toda la historia de su vida usted se quedó claro yo no me podía ir fue puta yo estaba a merced de ellos eso fue el 20 de julio del 2021 empiezo a investigar más empiezo a investigar más o sea casi lo coge la pandemia ya sí claro todavía todavía era muy difícil viajar el tipo me cuenta historias me sigue contando historias después como al tipo lo extraditan y el tipo que me quedó que se quedó vigilándome ayudándome se vuelve hoy en día mi contacto y seguimos hablando del tema y todavía todavía estamos filmando el documental pero hay una vaina ahí brutal y es de una muy mala experiencia una experiencia bien trágica bien traumática lo que está sacando o sea está haciendo un documental sobre el tema el tema es como darle la vuelta a eso que ya pasó y como coger ese contacto y decir ok me pasó esto no solo me pasa a mí sino le pasa a muchísima gente entonces como le damos la vuelta y como lo visibilizamos también de alguna manera sí hay que ser muy hábil cuando uno hace este tipo de proyectos hay que empezar a buscar el documental tiene vida propia y se empiezan a presentar personajes durante el transcurso de la investigación y te va llevando por un rumbo no lo hemos terminado porque no sabemos para dónde vamos todavía pero seguimos metidos en la selva llevo como seis meses sin ir porque se están dando bala horrible Tumaco Guapi Timbiquí son zonas muy peligrosas álgidas de narcotráfico de guerrilla una zona de enfrentamiento de bandas de territorios entonces es muy difícil llegar a la zona ok bombas también le ha tocado vivir sí claro claro en la época de Cali de las bombas regresando un poco al año 93 94 la época de guerra entre Pablo Escobar y el cartel de Cali las bombas eran comunes en Cali en Medellín e incluso en Bogotá pero me acuerdo llegando a un semáforo en el carro explota una bomba a 100 metros donde estábamos nosotros y ahí muere un amigo mío que estaba por entrar a una discoteca lo despedaza la bomba y eso fueron momentos también muy difíciles por los cuales yo también decido salir de Cali y llegar a Bogotá que era una ciudad mucho más tranquila en ese momento sin estar tan tan permeada por el narcotráfico ni ni la violencia de aquella época pues ingeniero termina actuando ahora dirigiendo produciendo tantas cosas que ha pasado como en la vida suya te va viene hago pipi acá atraco a este acá todas esas cosas que lo llevan a la persona que hoy en día es que es como lo que más agradece realmente la persona que soy que no va a ser mañana realmente porque es todo el tiempo en cambio yo siento que soy un hombre muy afortunado por haber vivido todo lo que he vivido por tener hoy en día la familia que tengo para que para mí es lo más valioso mi familia mis hijas mi esposa mi lugar donde vivo y tener la carrera que tengo para mí es una carrera importante es una carrera que que me ha traído absolutamente todo en la vida y estar hoy en día siendo visible en el mundo o te digo en Italia en España ahorita vamos a Ecuador a hacer un festival de cine con películas con series más agradecido por Dios no puedo ser ¿con qué fin? no sé yo no sé cuál sea el fin de esto ¿cuál es el fin suyo digamos de todo esto que ha hecho? ¿en qué momento usted decide ok vamos a producir esto me interesa este tema? ah primero es una decisión económica porque siento que la actuación lo que hablábamos ahorita va y viene y no te da una estabilidad económica porque pues si te pagan bien tres cuatro meses pero el resto del año o el resto de los dos años que no tienes trabajo los promedios no funcionan entonces siento que producir hacer empresa es lo que uno tiene que hacer emprender yo tengo una productora que se llama Noelia Cine en honor a mi hija menor y es una productora que va funcionando muy bien es un hombre que ya he reconocido en la industria este año tuve el honor de ganarme el premio a mejor director de ficción por series mucho más importantes que la que yo hice y eso me ha dado también un lugar importante en la industria eso era pues bueno tenemos a un gran actor director ingeniero estuvo acá sentado con nosotros Lucho gracias porque pues esto es ir, venir hablar desde todos los lugares pero gracias por todo lo que le ha aportado porque a la final no se trata solo de de esas historias que usted vivió sino también esas historias que hizo que otros vivieran a través de sus personajes esas historias que ha hecho que otros vivan a través de su dirección de su producción entonces creo que hay mucho agradecimiento yo creo que de todos para usted porque el aporte es del arte creo que es muy importante para la gente como ustedes para mí me vale ver yo hoy pongo la plata y ya si eso me genera ingresos todo bien pero creo que a esa gente le hace un cambio en la cabeza de algunas cosas ¿no? Sí entretener es una función muy importante porque pues todos queremos tener un momento de esparcimiento por algo están ustedes acá viendo este gran personaje y oyéndonos a nosotros hacer lo que hacemos no es fácil encarnar personajes hacer grandes historias y fuera de eso crearlas llevarlas a la vida siento que es un privilegio y a través de ellas lograr el efecto que todos queremos que la gente los viva los sienta les traiga sonrisas tristezas esa es nuestra función muy bien pues muchas gracias por estar acá gracias de verdad casi tres años intentándolo y lo logramos que estuvimos con Lucho Velasco fuerte el aplauso a Lucho Velasco que estuvo con nosotros actor ingeniero director productor padre familia esposo y en su época atracador nos vemos dentro de ocho días con más de One Piece live show muchas gracias a todos ustedes see you later alligator chandas nos vemos ahora sí marica démosle duro a esta mierda hueón porque yo estoy que me exploto hueón antes de unas breves palabras muy importantes sobre todo hoy y en esta semana quiero que le demos un fuerte aplauso muy grande a la gente que hace que esto sea posible que no somos solo quienes estamos acá pero quiero que involucren a la JP Band y es a toda la gente de producción a toda la gente de aseo a todos los acomodadores a la gente en backstage acomodadores investigadores que hacen que esto sea posible bueno espero que hayan pasado un rato agradable quiero agradecerle de verdad a todos ustedes este es un proyecto que nos hemos guerreado no solo yo sino mi equipo tan increíble de Riaño Producciones con quienes seguimos trabajando y con quienes estamos muy emocionados con lo que se viene entonces pido un fuerte aplauso para ellos que son los que hacen que que esté andando el proyecto que los amo se viene un cambio se viene un cambio los cambios son muy muy importantes en la vida y todas las noches durante siete años desde que creé este personaje pues siempre he hecho este tipo de reflexiones al final invitándolos a no ser como Juan Piz y a que vean lo nefasto que se puede ver uno como este tipo de personajes y realmente este tipo de decisiones que estoy tomando es precisamente porque no soy ese tipo de personaje el machismo el clasismo el racismo la xenofobia la homofobia son cosas que que hemos creado nosotros los seres humanos que están en nuestras cabezas este es un proyecto realmente creado desde la falta de humanidad que tenemos nosotros como seres humanos nos hacemos llamar seres humanos pero lo menos que tenemos es humanidad acá no es un proyecto petrista acá no es un proyecto uribista acá no es un proyecto fajardista este es un proyecto que critica directamente al poder como tal y a la gente que cree que por el hecho de tener el más mínimo privilegio puede pasar por encima las demás personas vivimos en un mundo completamente maravilloso lleno de riquezas con habitantes realmente de mierda porque eso somos nosotros los seres humanos unos animales que estamos acabando absolutamente con todo vemos lo que está pasando en Ucrania lo que está pasando con Rusia lo que está pasando con Israel con Palestina Franja de Gaza matándonos por personas que tienen unos intereses que se sientan a almorzar o a comer en la misma mesa mientras gente desconocida se mata y vemos un mundo completamente dividido apoyando un lado y apoyando el otro sin entender sobre todo en un país tan violento como en el que hemos vivido como el que es Colombia con más de 212 años de guerra de historia de muchas muertes nos seguimos matando seguimos divididos por temas políticos seguimos divididos por colores seguimos divididos por equipos de fútbol nos hacemos matar por una camiseta de fútbol y eso era lo que me llevaba a decir que nos creemos seres humanos pero lo menos que tenemos es humanidad la invitación y el por qué creo yo este proyecto es precisamente por eso representando a un personaje que todo lo que quiere mostrar es eso tan nefasto y esos personajes que nos hacen tanto daño que creen que por el hecho de tener el más mínimo privilegio pueden pasar por encima de las demás personas entonces la invitación a quienes todavía no han entendido lo que estamos haciendo acá y que han normalizado el tipo de humor que hacemos acá que es el humor negro que es algo que admiro profundamente porque me parece que es algo que de alguna manera como al desnudo como que muestra la realidad de lo que estamos viviendo pero la pregunta es de qué nos estamos riendo y qué estamos normalizando y qué tan racistas machistas clasistas xenófobos homófobos somos porque es que cada uno está viviendo su propia historia y no estamos dejando que otros vivan también su propia historia y su propia realidad en este mundo tan tan agresivo de alguna manera que si alguien no piensa como yo pienso entonces no tiene derecho prácticamente a vivir en este lugar no somos dueños del mundo no somos dueños de la razón no somos dueños de la palabra deberíamos entender algo muy importante y eso es lo que yo pienso y espero también que lo respeten viviendo desde el privilegio creciendo desde el privilegio nunca me faltó nada y en algún momento de mi vida no sé por qué y yo creería que el teatro o el arte o el haber estudiado teatro también me sacó de esa burbuja y me hizo ver como otra realidad que posiblemente mi familia hoy en día ni siquiera ve que muchas personas ni siquiera ven y es esa esa falta de de entendimiento por lo que le está pasando a las otras personas esa falta de sensibilidad por otras personas esa falta de de sensibilidad por lo que está pasando en el mundo entonces acá no es un tema de colores no es un tema de temas políticos de tener que matarnos porque alguien piensa distinto a nosotros porque qué bueno que que la gente piense distinto realmente porque eso genera conversaciones pero no por eso tenemos que ir a matarnos en ese mundo es en el que deberíamos vivir y entonces defendemos Dios nos pone la bandera de Israel los otros la de Palestina los otros entonces la de Colombia entonces los otros los de Ucrania y los otros desde y nos vivimos atacando y nos vivimos matando y el cambio está en algo tan tan sencillo que yo en algún momento me empoderé con el con el personaje de Juan Piz pensando que íbamos a cambiar esto organizé marchas un domingo para no hacer trancón desde el arte con muchos grupos exigiendo cosas tan necesarias y tan básicas como educación como salud como cuidado al medio ambiente como dejar de asesinar a líderes sociales como muchas cosas que a la final lo terminan llamando a uno mamerto izquierdoso y pendejadas que dicen ciertos pendejos que no tienen nada más que decir es la falta de sentido que tenemos nosotros por la vida humana realmente y por entender que hay gente que no la está pasando muy bien vivimos en una época que no es de evolución con todo lo que está pasando con la tecnología y a donde nos está llevando y todo esto de tema artificial de la inteligencia artificial y todo lo que está pasando y ahí es creo yo una involución nos hemos olvidado de la importancia del contacto físico de la importancia el Darien que es muy importante ese tema que realmente es un proyecto además que quiero hacer el otro año y que bueno que lo nombra es uno de los pasos migrantes más peligrosos del mundo donde hay miles de personas y mueren casi unas 50 mil si no estoy mal anualmente en el río de la muerte tratando de buscar mejores oportunidades para irse a cruzar ese río donde hay haitianos donde hay venezolanos donde hay chilenos colombianos muchísimas personas tratando de buscar oportunidades tratando de sobrevivir el solo hecho que ustedes estén hoy sentados en un teatro los hace personas privilegiadas en un país tan desigual como el nuestro donde personas o millones de personas nunca han entrado a un centro comercial nunca han entrado a un teatro nunca han entrado a una función de cine nunca han visto un show de estos no tienen internet se roban el internet en nuestro país hay más de 1700 casos o de elefantes blancos que tenemos en nuestro país donde lo seguimos avalando como si no pasara nada y seguimos empoderando a esa gente que está ya en el poder haciendo lo que se le da la gana mientras nosotros nos peleamos eso a la final es lo que quieren entonces la invitación realmente es a que cambien un poco el chip el que crea que es chévere ser como el personaje pues creo que vino al show que no era realmente porque es todo lo contrario entonces la invitación mañana es a que entiendan que si bien hay que venir a vivir este mundo tan complejo a salir y levantarse y nosotros desde el privilegio hay veces nos levantamos y decimos no quiero levantarme y hay gente que le toca levantarse por necesidad realmente y que la está pasando muy mal entiendan que si bien venimos a dejar huella al mundo no hay que borrar las huellas de los demás estamos en un mundo completamente competitivo donde creemos que hay que joder al otro aplastar al otro y nos importa cinco la otra persona al lado no rescatemos a cada uno el tema la xenofobia que yo hablo acá del del venezolano bienvenidos es que nos corre el mismo color de sangre por las venas no olvidemos además que los colombianos migramos en los ochentas a venezuela huyendo también de la guerra y nos recibieron muy bien que hay gente peligrosa que atraca igual que los mismos colombianos que la han cagado en todas partes del mundo eso no lo hace colombiano eso no lo hace venezolano eso no lo hace puertorriqueño panameño de verdad es una persona que no que no tiene conciencia entonces no somos iguales en el mundo no creo que seamos iguales y eso es lo que nos hace chéveres que pensamos de manera distinta cada uno es un universo completamente independiente pero si nos corre el mismo color de sangre por las venas nadie es de sangre azul para venir a decir acá quien debe vivir y quien no entonces disfrútense el mundo esto no es una crítica a las clases sociales en lo absoluto en todas las clases sociales y que lástima que haya que poner a la gente en clases sociales cuando deberíamos de alguna manera ser iguales en ese sentido disfrútense el que tenga el privilegio de viajar por el mundo de estar en un yate en los mejores hoteles comer hacer lo que le gusta disfrútelo esto no es la crítica eso no es un juampis hay gente maravillosa que he conocido tetramillonaria pero sensible humana que son una chimba de personas ahí no está la crítica y la crítica realmente está la gente que es que con el más mínimo privilegio entonces ya se crece y es a tratar a los demás como si no existieran o como si fueran unas cucarachas incluso las cucarachas son unos grandes animales entonces los invito a que mañana hagan el cambio del chip cambien de alguna manera es lo único que puedo dejar yo no estoy acá tratando de dejar ningún legado de nada porque yo creo que el mejor legado que puedo dejar es ser un gran padre para mis hijos que son tres seres humanos que traje a este planeta tan tan jodido como está que no le veo un futuro que sean no seres completamente amorosos como decían los virus como lo único que necesitamos es amor entonces mañana levántense y los cambios están en cosas tan sencillas que son gratis que son gracias pedir el favor dejar pasar y sonreírle a esas personas a las cuales nunca le sonreímos dar un abrazo volver a llamar a esas personas a las cuales dejamos de hablarle y transformar a partir de ahí el mundo no se va a cambiar hemos vivido miles de guerras hemos vivido miles de momentos históricos complejos y de revolución donde la gente cree que esto va a cambiar acabamos de vivir una pandemia pensando que eso nos iba a cambiar y está peor el mundo nos estamos matando los unos a los otros entonces dejemos de matarnos por estupideces por cosas de pensar diferente porque es hincha de un equipo de fútbol porque le gusta Petro porque le gusta Uribe construyamos yo creo que desde la casa que creo que es el valor más importante y cuando salgamos de la casa seamos buenas personas con los miles de errores todos acá tenemos miles de errores y miles de cagadas pero creo que el levantarse y poder acostarse todas las noches sabiendo que se están haciendo las cosas bien para mí por lo menos es el éxito el éxito para mí no estar en un yate en una isla en tener mucha plata sino en acostarme tranquilo de saber que estoy haciendo las cosas bien lo que yo creo que está bien y lo que me apasiona vale a ustedes muchas gracias gracias a todos ustedes por estar acá muchas muchas gracias chao aplausos aplausos aplausos